Muy buenos días, bienvenidos a esta mañanera o tardesina, 360, buenos días Jorge Armando. Así es, ya va para comida esto. Una conferencia matutina que rompe récord nuevamente en su duración desde Sinaloa el presidente, donde hay que decir, tienen un carácter muy particular las conferencias matutinas cuando va el presidente a los estados. No solamente se abordan los temas nacionales, hay una cosa como de mucha intimidad con la prensa local, en donde se dan desde denuncias, declaraciones de amor, hay esta cosa de, pues el presidente va al estado, entonces quieren ir a verlo, quieren decirle cosas, hoy se dio una situación muy extraordinaria. Así es, y varios temas locales salen a relucir, como la corrupción en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y la postura que fija muy clara el gobernador Rubén Rocha, dice, pues de entrada no es un tema personal, sino hay investigaciones, hay vinculaciones a proceso, porque estaban desviando recursos públicos hacia un partido político bajo esta autonomía. Y eso por un lado, y claro, le preguntan de temas locales, el presidente también, cada que va a Sinaloa y a Badiraguato, pues está el cuestionamiento, ¿por qué a Badiraguato? ¿Qué tiene que ver esto? Y bueno, siempre lanzan esta narrativa de que hay cierta cercanía con la familia de Chapo Guzmán. Difamaciones, el presidente ha explicado que él visita todos los municipios, lo que pasa es que es un presidente itinerante, que va a todas partes y verifica la aplicación de programas sociales, hay presidentes que no se paraban afuera de un hotel, cuando iban a un estado, iban al hotel y al lobby, ahí estaban, eventos cerraditos. En todas partes lo reciben muy, muy bien, tienen una relación muy cercana siempre con la gente, con la prensa, etc. Pero ya vas a ver, hoy dijo una frase, siempre que vengo a Sinaloa me siento como en casa de bueno, ya eso se va a compartir. Sí, 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 exactamente. Pero vamos a ver este momentito nada más para que vean uno de los sellos, de los rasgos que de pronto se dan en estas conferencias, cuando el presidente está de gira, hoy, le decía yo, hubo hasta declaraciones de amor. Por primera vez yo tengo un líder político y ese es usted. Yo soñaba con estar en una mañanera. Le agradezco a Jesús Ramírez y a Adrián Ochoa y al gobernador haber palomeado la oportunidad. Le traigo de regalo, usted que conoce todos los pueblos del país, todos los lugares, debe de conocer todos los lugares de Sinaloa y sus costumbres. ¿Me permite acercársela? Sí, déjame. Por favor. Y quiero una foto. Aprovechándola, lo puedo creer. Voy a llorar. Foto, por favor. Mucho cariño, ¿no? Que despierta el presidente López Obrador. Y habló de otros temas obligados, lo de Marcelo Ebrard, que siempre no se va de morena. Lo celebra el presidente, pero pues tampoco habla mucho del tema. Más bien lo celebra, así, lo ataja rápido, digamos que baja el balón y después dice, pues es que la política no es para ambiciosos lugares. Uno no es político si no le tiene amor al pueblo. Uno no es político si es clasista. Entonces, yo creo que por ahí se va saliendo, también dando un mensaje más amplio, diciendo que siempre ha sido lo más importante el pueblo, el proyecto, cosa que en mi particular punto de vista no se le ve hoy en día a Marcelo Ebrard. Marcelo está más en la lógica de yo quiero ser candidato en 2030 y que me respeten la segunda fuerza, como si hubiera un tema ahí de cuotas, cosa que pues no va por ahí para muchos de los que conocen realmente las raíces del movimiento, ¿no? Sí, una cosa ahí como de un subgrupo dentro de Morena, cosa que está como en contrasentido de lo que son los propios estatutos, pero más allá de eso, y creo que lo que es muy destacable de lo que sucede el día de ayer, es el reconocimiento de Marcelo Ebrard, del liderazgo de Claudia Sheinbaum, después de todos estos meses de estar amagando con irse, porque no quería hacer ese reconocimiento. Ahora se da y es parte de lo que le reconoce en positivo el presidente. Exactamente, ese tema, y bueno, salen otros temas lamentables, ha habido una serie de manifestaciones de la comunidad LGBT, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, quien era el procurador fiscal, pues da cuenta, ¿no?, de la investigación que está a cargo de la Fiscalía de Aguascalientes, entendemos que por ahora la FGR no atrae el caso, está abierta la posibilidad, pero están también todas las líneas de investigación abiertas, es lo que dice este procurador sobre la muerte de Ociel, ¿no? Sí, y hoy se da un posicionamiento en la conferencia matutina, aun cuando no hay una atracción por parte de la Fiscalía, si hay un, digamos, aquí estamos presentes de la subsecretaría de Gobernación, que ve los asuntos de Derechos Humanos, y un posicionamiento en el sentido de que no nos casemos, no adelantemos vísperas, y que se hagan las cosas conforme al protocolo que aplica en este caso, porque de pronto pareciera que ya se estaba llegando a conclusiones con las que mucha gente salió indignada, es decir, ayer no estamos de acuerdo. Vamos con Miguel, porque además de todo, está la gira del presidente próxima a San Francisco, y nuestro querido Miguel, que es omnipresente, siguió la conferencia matutina, pero además está allá, ya por adelantado. Miguel, ¿cómo estás? Así es, Azul, Jorge Armando, muy buenos días en el estudio, yo estoy bastante contento aquí en San Francisco, California. Abrazo fuerte a nuestros amigos de La Mañanera 360, y una conferencia matutina el día de hoy desde Culiacán, Sinaloa, donde se dio también la agenda de lo que va a suceder esta semana aquí en San Francisco, California, durante la reunión de la Cumbre de Asia-Pacífico, en la cual estará participando el presidente López Obrador. Pero vamos por partes, porque el día de hoy se dio parte de cómo avanza el tema de seguridad en Sinaloa. Primero, el primero a tomar la palabra fue el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, quien agradeció al presidente, pues, varias cosas. Un tema particular, los proyectos hídricos, la presa Santa María y la presa Picachos, que estará avanzando esta semana, y también agradeció el presupuesto que se lleva a destinar al estado, de 64 mil millones de pesos, 61 mil millones de pesos, y también que se está viendo cómo trabajar la deuda que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa, una deuda que tiene con el SAT. Con eso comenzó la conferencia matutina. Mucha información el día de hoy, porque también se presentó la sección cero impunidad, en la sección jueces que favorecen con sus determinaciones a presuntos delincuentes, destaca el caso del juez que favoreció con la prisión domiciliaria, cambió la prisión preventiva oficiosa por prisión domiciliaria, arresto domiciliario a Jesús Murillo Caram, también los jueces que otorgaron recursos para frenar la aplicación de la reforma, la ley de lo orgánico al Poder Judicial, con lo cual se eliminaban los fideicomisos del Poder Judicial, entre otros casos. En la sección también seguridad, destaca que hay una reducción del 21.8% en homicidios, y precisamente el mes de octubre que acaba de pasar, es el mes de octubre con menos homicidios en siete años. Muchos temas sobre la mesa. El presidente aprovechó para expresar su descontento luego de que se diera a conocer la información. Lo que le molestó al presidente es la actitud de los funcionarios del INAI. Luego de que se diera a conocer, se filtrará la información de que el excomisionado Oscar Guerrafort pagó con una tarjeta que le otorga el instituto para pagar servicios que requiere el instituto, el INAI, pagó una cuenta en un table dance, de acuerdo con la información filtrada. El presidente dice, pues, eso no puede suceder, pero debido a que se filtró esta información, ya dos comisionados renunciaron a sus cargos. También celebró que Marcelo Ebrard tomara la decisión de continuar en el partido Morena. En su momento, como bien lo adelantaba Jorge Armando, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pues, pide a las autoridades que realizan la investigación de la muerte del magistrado Jesús Osiel Baena, no descartar ninguna línea de investigación. Y dice, nos comenta, que la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación está muy atenta a lo que se llegue en esta investigación. En su momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la canciller Alicia Bárcenas, nos dio cuenta de la actividad que tendrá el presidente López Obrador aquí en San Francisco, California. Destaca algo que se estaba especulando. Se hablaba de que el presidente López Obrador se reuniría con el presidente de China, Xi Jinping, aquí en San Francisco, California, en el marco de esta cumbre, para hablar del tema del fentanilo. Y lo que nos dice Alicia Bárcenas, se va a reunir con Xi Jinping, va a tener una reunión bilateral con el presidente Joe Biden, va a tener una reunión también con la delegación de Canadá. Y se le preguntó, ¿hablarán de fentanilo con China? La canciller nos dice, pues se van a hablar de varios temas, y no solamente de exportación e importación, pero de todas las mercancías, nos dice el día de hoy la canciller. Azul con Germando, breve resumen de algunos de los muchos temas. Qué buena conferencia matutina del día de hoy, porque fue una de las más largas, ¿qué les parece? Pues es que luego ya se iba, y se le vino a la mente el tema este de cómo están mal informando tanto Televisa como MBS, les pido explicaciones respecto a Acapulco, porque sacaron entre tweets y desinformaciones de que supuestamente en Acapulco hubo más de 350 muertos por el paso del huracán Otis, cifra que no es menor si comparamos los datos con lo que tiene que ver con la información oficial. Entonces, pareciera que la narrativa es el gobierno encima está escondiendo la realidad, las funerarias están señalando que hay muchas personas fallecidas y todo esto, y bueno, pues el presidente no deja de insistir en la importancia de estar informando las mañaneras. Sí, entre que no lo dejaban ir y luego tenía entre ceja y oreja este tema, ¿verdad? Porque habló justamente del papel de los medios de comunicación, de la desinformación y de la relación con ciertos intereses en varias ocasiones del día de hoy durante la conferencia. Miguel, ya que estás allá, ¿qué vas a hacer? ¿A quién le vas a preguntar? Habrá una cuenta especial, porque ya la canciller Alicia Barcelona nos hablaba de los temas que se van a hablar durante esta cumbre, la agenda que trae el presidente, y hablaba mucho que había temas de migración que importaban a México, dijo que tal vez el tema más importante sería migración. Le vamos a preguntar a la comunidad mexicana que se encuentra aquí en San Francisco, ¿qué les preocupa más? ¿Qué temas deberían tratar ambos países, como México y Estados Unidos? Precisamente nos encontramos en Misión District, un barrio aquí en San Francisco que está lleno de comunidad latina, particularmente mexicanos. De hecho, en este parque en el que me encuentro incluso hay una estatua de Miguel Hidalgo y Costilla, y aquí todo el mundo se saluda por buenos días. Así que vamos a buscar a los mexicanos para pagar la cuenta del día de hoy, y más adelante nos conectamos con la respuesta, ¿les parece? Buenísimo, nos vemos en un ratito, Miguel. Nos conectamos adelante.